¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 ¡No te demé Pear duele esta pregunta! ¡Gracias! Y yo no entiendo porqué los programadores ponen 16.50 13.55 a las 8 de las tardes asleep a las 4 de los partidos ¡Sabe, ¿onte va a ganar Cole? ¡Llio mas tiene que ganar! ¡Llio mas tiene que ganar! ¡Llio mas tiene que pasar! ¡Gracias! ¡Gol en corazón! ¡Gol en corazón! ¡Gol en corazón! ¡Abra penales! ¿Quién será mañana en la etapa de los diarios? ¡Abra penales! ¿Quién será mañana en la etapa de los diarios? ¡Primero de la Serie! ¡Gol en corazón! ¡Abra penales! ¡Atención señores! ¡Atención señores! ¡A ver qué haces! ¡Aaah! 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 ¡Ahhh! 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 ¡Eeees! ¡Apajó! ¡Apajó, miliones! ¡Atención, señores! ¡A ver qué hace! ¡Uhhh! ¡Qué cerca que estuvo! ¡Qué cerca que estuvo! ¡Atención, señores! ¡A ver qué hace! ¡Vamos a tener más! ¡No tengo dudas! ¡Eeees! ¡Apajó! ¡Apajó, miliones! ¡Afuera! ¡Afuera! ¡Atención, señores! ¡A ver qué hace! ¡Ahhh! 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 ¡Ahhh!